Música Hola que tal amigas y amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Edición en la que conversamos con los doctores Cairo Amador, Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez en un recorrido por los principales hechos de nuestro planeta Cairo, Humberto, buenas tardes para los que están en sintonía el mediodía Buenas noches, buenos días Buenas tardes, buenas noches, buenos días Este, empecemos con lo más sonado porque todo el fin de semana no paró desde el viernes era alertas y últimas horas y tal con el famoso informe Lo más sonado, disculpame la interrupción, fue el hamaquello de las 3 y media de la madrugada Hombre, afortunadamente yo no lo sentí Estaba durmiendo en hamacas No, 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 a propósito de hamacas, ¿verdad? En una ocasión un querido amigo de poeta que vivía en San Salvador en el que era el tiempo Decía, ¿y vos crees que es por casualidad que San Salvador le dice el Valle de las hamacas? Ah ¿Pero quién decía eso? Carlos Ah, Carlitos Pero bueno, sí, no, todo modito Lo que nos recuerda, que en cualquier momento en el país Se mueve el piso Hay que estar prevenido Por eso es que el ejercicio de prevención es fundamental para prepararte En todos los simulacros En todos los simulacros Pero más allá de los simulacros, la parte importante de los simulacros es entender qué es lo que se puede hacer cada uno de forma personal y de forma familiar Porque, ok, participar en el simulacro está bien Ya sabes que en la calle tu comportamiento va a ser de esta manera El problema es cómo llegas a la calle, es todo Es correcto Porque es decir, viste Se parte del simulacro Tres y media de la mañana Tienes que tener la ruta Estás acostado Claro Estás acostado Muy probablemente en un buen sismo se va la luz Sin duda Y no es que en el simulacro encendiste la luz para ver por dónde es que ibas a pasar Y el celular también no sirve El celular no sirve, así es Porque todas las redes caen Nada, por lo general En África, los huracanes que hubieron fueron tremendos Sobre todo en Zimbabue y en Mozambique, ¿verdad? Estás hablando de casi 600 muertos Sí Inundaciones, por el contrario, también en Estados Unidos, digo Por el lado de Milwaukee, escasamente hubo dos o tres muertos, ¿verdad? De nuevo, la parte de la contención, de alguna manera, se tiene que desarrollar en nuestros países Totalmente fuera de orden fue, por ejemplo, lo que pasó en New Orleans con Alcatina Pero New Orleans, entre otras cosas, es porque New Orleans está a un nivel más bajo que el nivel del mar Y las presas que tenían fueron desbordadas El daño que se causó, pues, no tiene parangón Y ahí, precisamente, uno de los daños no solamente fue solamente el huracán propiamente dicho Sino la actitud del presidente, en este caso de Bush Que actuó muy tarde Y con poca intensidad al inicio Bueno, pero sin eso de preparativos está el caso de Puerto Rico Hace... Puerto Rico, por ejemplo Hace dos años, hace año y medio, pues Que todavía sigue Con María, ¿no? Con el huracán María Que todavía sigue Los puertorriqueños estaban quejando que pasaron 10 meses sin luz 10 meses sin energía eléctrica Vino el equipo de baseball de Puerto Rico Y uno de ellos lo entrevistaron y estaba hablando de la barbaridad que ha pasado 10 meses sin luz, no sé cuánto tiempo sin agua Totalmente racional La salida con problemas en la reconstrucción Problemas del trabajo Una ayuda del gobierno federal irrisoria, etc. Y a cuentagotas, además Y a cuentagotas Que hubo que hacer una reforma a la ley naviera Para permitir que la ayuda pudiera llegar a Puerto Rico Sin todos los trámites burocráticos que había para FEMA Que es el organismo encargada de la atención a los desastres naturales, ¿no? Hay mayor desastre natural que Donald Trump Es que no sé si es natural, déjame que te diga Es decir, es que ya Exactamente, de su naturaleza La naturaleza tuitera Y de la pared en blanco que le tiene guardada a Cairo Y a propósito, ¿verdad? El famoso reporte Ya Iba a decir, es público Pero no lo es totalmente Es un famoso Ni chicha ni limonada Por lo menos la parte conocida El informe de Mueller Y la carta del fiscal general, William Barr Remitiéndola a las autoridades del Congreso Es todavía más chicha Ni chicha de limonada Usted no es nada Sin embargo, quedó claro Uno de que efectivamente hubo interferencias en las elecciones Sí, habla de hackeo Y de militares rusos Y no está claro, dicen ellos La relación de Trump con todo esto Aunque, digo, después de tanto tiempo Y después de todas las cosas que se han venido discutiendo Etcétera, etcétera Estaba Había un camino Ahora Y de las declaraciones de Cohen Y de Flynn Pero voy al tema de la intervención supuesta en las elecciones Y lo dejo en supuesta Porque, por ejemplo, no se menciona el tema de la intervención del FBI en las elecciones Que fue fundamental el tema del FBI Interviniendo en las elecciones Diez días antes de las elecciones Decir que la candidata tenía presunciones de haber hecho algo ilegal La candidata Clinton tenía presunciones de haber hecho algo ilegal Si eso no es una intervención en las elecciones Y en el pensamiento de la gente Mucho más allá de los rusos Mucho más allá de cualquier otra cosa Pero es que además, estás hablando de la declaración de Cohen Jeff Sessions, en ese tiempo, secretario de Justicia Le advirtió a Cohen Que podía incidir negativamente en la Perdón, no es Jeff Sessions Jeff Sessions fue después El que era secretario de Justicia En ese tiempo le advirtió Le advirtió a Cohen De que no hiciese público eso Porque podría inducir Negativamente Hacia el voto Que iba a ser tan solo ocho días después Ni siquiera diez Y por sus pistolas El hombre se tiró Y no pasó nada Como no se pasó No pasó nada Supongo yo que querría decir En el sentido de que no hubo ninguna investigación De intervención en las elecciones A eso me refiero Pero yo me estaba refiriendo Anomalía Eso se llama Irregularidades No Es el modelo democrático de los Estados Unidos Donde gana El que puede más No el que tiene más Y los índices de participación Vos sabés que eso es bajísimo Más bajo Pero ahora Para mí No sé A mí me daría pena decir Que Siendo yo El poderío que soy Humberto Tiene más capacidad De influir Humberto que no es nadie Según yo No es nadie Entonces tiene capacidad De influir en mis decisiones A mí me daría pena decir Lo que pasa es que Por un lado Está la interferencia Rusa Pero Siguiendo con el asunto Con el Comi ¿Verdad? Comi también fue Factor decisivo Para iniciar Las investigaciones Cuando Trump Lo despide Y supuestamente Lo despide Entre otras cosas Porque previo Le había dicho Que hiciera lo de Flint Lo más rápido Y lo menos Es que ahí está La presunta Obstrucción De la justicia De la cual Lo libera Ese informe Gallo Gallina Al que nos hemos referido Anteriormente Primero Las investigaciones De casi dos años ¿Casi dos años? Sí Por lo menos Dieciocho meses Más Y más Para llegar a la conclusión De que No hay evidencia Suficiente De que haya Obstruido la justicia El presidente Y entonces Como hay una serie De requisitos Constitucionales Para efectos De evaluar Ni siquiera De enjuiciar La conducta presidencial Entonces Es una parte Del informe Que tiene Una dimensión Estrictamente Confidencial Ahora Eso es Que el informe Realmente era ¿Es el informe? O Porque tenemos Que casi un mes De estar De estar oyendo De la publicación Del informe De que ya está Prácticamente listo El informe El departamento De justicia Ha pedido copia Los representantes Demócratas En el legislativo Norteamericano Han pedido Tener también Copia De ese informe Y entonces Y que si se entregaba Aquí Y no se entregaba Allá Es decir Más de un mes En ese En ese En esa En esa campaña Publicitaria Del informe No es tiempo Para Hacer algunos Cambios cosméticos En el informe Pues No es tan cosmético En cualquiera De los casos Pero Digo Este La Los demócratas Desde antes De De estas De estos últimos rumores Pelotchi La Nancy Pelotchi Había dicho Incluso Cuando se reunió Con Trump Le dijo Este En esta reunión No vamos a tratar El impeachment Porque no me interesa El impeachment ¿Verdad? Ya la La posición demócrata Había sido Bastante clara Ahora A ella no le pudo Ver interesado Pero hay cantidad De gente Dentro de la Dentro de los demócratas Que efectivamente Estaban esperando La posibilidad De ese impeachment ¿Verdad? El caso es que Este A todo esto Hoy aquí y ahora Se dan Tres cosas Uno Se probó Que los rusos Efectivamente Intervinieron En las elecciones Dos Hasta el momento Trump Está De alguna manera Exonerado Pero Le comprueban O están O están Dentro del informe Que no se ha visto Todavía Por esa cláusula De De restricción De De la lectura El hecho de que Efectivamente Hay Posibilidades De Otros cargos Por Obstrucción De la justicia Y señalan Uno de los pocos El caso de Cohen Con el pago De las De las De las ¿Y eso qué significa? Que no hay tal Victoria Absoluta Y rotunda Como la está Cantando Trump Y su portavoz Sanders No hay tales De eso es lo que Quieren dar a entender No solamente No hay tales De hecho En términos De la opinión Pública Que se ha visto Que ha seguido Este caso Y que ya se ha formado Una determinada opinión Esa opinión Seguir ¿Verdad? Y Y Tiene mayor peso En cuanto que Te estás aproximando A La nueva Campaña electoral Pero en cualquier caso Parafraseando Una tristemente Célebre frase No es La madre De todos los informes Como se esperaba No es Tiene Un Un marchamo Un marchamo Republicano Este informe En En alguna medida Pero Pero Es que lo cierto A ver El informe Como tal Como tal El informe No se conoce Se conoce El resumen Ejecutivo Se conocen Algunos datos Justamente Por el tema Este De que Por Asuntos De seguridad Nacional No se puede Dar a conocer El informe Completo Y demás Sino que Hay una restricción En cuanto a este Lo que se conoce Es una traducción Literal De la carta Del fiscal general Remitiendo Lo que puede Lo que puede Hacer Hacer público Y además Decide Hacerlo Público Del informe Mueller Ahora Una decisión Compartida De hecho Sea de paso Ok Pero Lo que voy Es a lo siguiente Y lo mencionaba Cairo El tema De la opinión Pública En los Estados Unidos La opinión Pública Tiene un peso Muy importante Es decir Lo que la gente Piense o deje De pensar Es muy importante Y ahí Se juega Un papel Importante Los medios De comunicación Formales Para crear Esa opinión Pública Y también Las redes Ahora 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 Las redes Pero básicamente Los medios De comunicación Formales Que tanto Esto Engrandecer Porque lo que me parece Que se ha engrandecido Mucho El resultado Del informe El tema De la participación O de la supuesta Intervención Rusa En las elecciones Que llevaron a Trump A la presidencia Y se ha Bajado A la mínima Expresión La Posible Obstucción A la justicia De Trump En todo Este Asunto Que tanto Hay De hacerlo De esa manera Para que la gente Centre su opinión En el tema De la intervención Rusa Y no en el tema De la obstrucción De la justicia Que es la que puede Llevar A un impeachment Al final de cuentas Quiero dejarlo Quiero dejarlo Esto para después De la pausa Regresamos en breve En adelante Nicaragua Seguimos en adelante Nicaragua En Extra Plus Pues te decía De que Yo creo que Lo más relevante Y lo que más Se ha difundido Y lo que más Se ha promovido Para difundir Es precisamente El hecho De la exoneración De Trump De este conflicto Porque primero Es restituir O un intento Restituir su imagen Un intento De reafirmar Las veces Que él dijo De que esto Era una cazaría Bruja Dirigida contra él Y un intento De mostrarle A Estados Unidos De que efectivamente De cara A unas próximas elecciones Él va limpio Y el resto Se visibiliza O sea Invisibiliza Más o menos Pero es que Ese intento Pone en evidencia Que efectivamente Hay obstrucción De justicia Aunque Más allá De las dudas Razonables Que suelen decir No les permita Ni al fiscal Miller Ni al fiscal General Hablar de Evidencia De obstrucción De justicia Por parte De Trump Entonces Lo va a conseguir Con La La propaganda Desplegada En torno A una presunta Absolución Que solamente Él se está Autoconfiriendo Es que ese es el asunto Es decir El informe No lo descarta Lo que Lo que Es Es Trump En su campaña Justamente Para que eso No se mire Es decir Que lo que se mira Sea el tema De la intervención Que al final de cuentas Se lo pasa llevando A él de encuentro También Por supuesto Es decir No obstruyó La justicia Él es víctima De los rusos Exacto Pero sin embargo La otra parte La parte de los demócratas No le interesa tanto En estos momentos Ni siquiera la parte De la intervención rusa Le interesa Hacer ver Que no se ha terminado Todo esto Y que no fue Una exoneración total Que falta De caña Que moler Y que hay cargos De obstrucción De justicia En el camino Eso es lo que le interesa A los demócratas A Trump Le interesa Promover su exoneración De manera que Si algo queda Un poquito Más invisibilizado Es precisamente La intervención rusa Si hubo intervención rusa Van a repetir las elecciones Difícilmente No no pues Del todo Sobre todo Cuando estaba En las tres cuartas partes Del periodo Va a quedar inhibido Para participar En las siguientes elecciones No va a quedar inhibido Tampoco Pero bueno Pero es que Además El asunto Ahorita es La correlación De fuerzas internas Esto efectivamente Le da A Trump Un aliento Y valga decir De que A mi juicio Ese Esa Esa Este nuevo espacio Que hoy Que hoy Está Trump Desenvolviéndose Le minimiza Un poco Su sentido Y sus planes De contingencia De Invadir Por ejemplo A Venezuela Porque sería una Hubiese sido Una Oportunidad En donde Este La parte De la política exterior Te iba a Omnibular un poco La parte De la política interior Y de las acusaciones A él Eso Desde esa perspectiva Quita un poco De presión A políticas De ese tipo Que dicho Se pasó Adams Se reunió Con la DROF En Italia Y este Y entre otras cosas Dice que le dijo La DROF Bueno Si ustedes quieren Cobrar lo que les deben Y dejen de actuar Como están actuando Pero Este Arrelo seguido Admite Que les dijo De que La opción Militar En estos momentos No estaba No estaba siendo Contemplada Pero que siempre Está en la mesa Abrams Que se metió A camisa De 11 varas Intentando explicar Por qué Guaidó Es En Venezuela Es un presidente Interino Que no es Presidente interino Es decir Se metió A un rollo Con los periodistas Que le preguntaron Ajá Entonces ¿Es o no es? Y no hubo manera De que el hombre Pudiera explicar A satisfacción Si era o no Era Guaidó Presidente interino En Venezuela Así es Así es Pero bueno La parte Abrams De regreso De Italia La parte De Bolton Siempre agresivo La parte De Pompeo Alrededor De las pláticas Con los vecinos La visita De Bolsonaro A Washington La semana pasada Todo eso Tiene Como punto De agenda Entre otras cosas Venezuela Sí pues Sigue siendo El punto De agenda Venezuela Y por supuesto Que nos meten En el saco A nosotros También Y a Cuba Y a Cuba Porque ellos Han vaticinado Desde Trump Pasando por Pompeo Abrams Y Bolton El fin Del socialismo De Cuya culpa Antecedente Y por lo visto Según ese discurso Perpetuo La tiene La perversa Cuba Y a propósito De De Bolsonaro En Estados Unidos Bannon Que es un personaje Que se había trasladado A Europa A coordenar Todo lo de las Extrema derecha Etcétera Etcétera Se desplazó A Washington A una cena Con Bolsonaro Bueno Es que Acuérdate Que los efectos De la propaganda Ultraderechista A ambos lados Del Atlántico Tienen que coordinarse Así es La principal Declaración De Bannon A nivel De titulares De la prensa Escrita europea Y seguramente De los medios Audiovisuales También Es que Los políticos Más importantes Hoy por hoy De Europa Steve Bannon Dixit Mateo Salvini Y Víctor Víctor Orbán El impresentable De Salvini Que dicho sea De paso Acaba de arrasar La Liga Norte La séptima Elección regional A Lilo A Lilo En Italia Siete Y con eso Se consolida Ya como la primera Fuerza política Y el 5 de mayo Estaba Desplazando Y desplazando A Forza Italia De Berlusconi Y de Tajani Y del Parlamento Presidente Y del Parlamento Europeo A un segundo lugar Entonces ¿Cómo se llama? Barsicalata Pero además Este fin de semana Salvini Echó por la borda El programa No, no, no Es que se haya hecho Por la borda Ya la Unión Europea Y en este caso La Canciller Si me permite La expresión La comisaria De Relaciones Exteriores Federica Mogherini No le quedó Más remedio Que reconocer Que la famosa Operación Sofía Que arrancó en el 2015 Encaminada A detener La inmigración irregular Eufemísticamente hablando Es un fracaso total Principalmente Porque los puertos italianos Están trancados Así literalmente Hablando A la posibilidad No permiten Que ningún barco Así sea militar Que recoja Inmigrantes En el Mediterráneo Atraque Y mucho menos Desembarque A inmigrantes Irregulares Acordarse En la operación Sofía Que Perdón Que Su plazo vencido El 31 de diciembre Y tiene una prórroga Hasta el 31 de marzo Ya está listo Ya no tiene sentido Ni siquiera pedir la prórroga Aunque la están pidiendo Incluso me parece Que Finlandia La están pidiendo ¿Por qué ¿Por qué se declara Fracaso Esa operación? Porque El éxito Mayoritario Pasaba por la posibilidad De que se pudieran Desembarcar En Italia Los inmigrantes Náufrogos En el Mediterráneo Y auxiliados Por embarcaciones Militares O no Acordate 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 Que el principal destino Es Italia Sí Ese es el punto Porque El famoso protocolo De De Dublín De Tobin ¿Verdad? Básicamente Lo que sostiene Es que Los emigrantes Pertenecen Jurisdiccionalmente Al país En donde Se embarcaron Y en este caso Italia está Más que lleno ¿Verdad? A pesar de que En el último año Ha disminuido En un 90% La entrada De inmigrantes A Italia A pesar de Curioso Pero Pero es decir A ver Esto es Una sublevación De Italia A la Unión Europea Si no Pero si es que Eso Para nadie Es un secreto Salvini Lo va Repetir Esta la sociedad Y Orban Por parte Umbra Y Kupinsky También El de Polonia Sí, sí, sí Porque al final De cuentas Porque al final De cuentas A ver Sube el grupo Dicegrado Y compañía Que son La contraparte En negativo Contradictoria Totalmente Confrontada Con la Unión Europea Que el proyecto De la Unión Europea Es un fracaso Pero es que justamente Es decir Es que aquí A ver No vamos a permitir A ver La declaración De Tobin O el acuerdo De Tobin Los migrantes Pertenecen al país En donde Desembarcan Y te toca A vos Italia Recibirlos a todos Prácticamente Esa era la posición De la Unión Europea Sí, sí Pero fue peor La experiencia Fue peor Porque Italia En Lampedusa Sí Donde Se comenzó La fuerte migración Italia agarraba A la gente Y le decía Yo tengo un pariente Que está trabajando En Alemania Yo tengo otro pariente En Francia Yo tengo otro pariente En España Entonces Lo documentaban Para que pudieran ir Pero cada uno De estos países Los detenía Y los devolvía A Italia A Italia Sí, por eso Entonces Italia Italia era El del rollo Con los migrantes Tampoco perdamos de vista Vuelvo con vicegrados Y asociados Los nuevos Como Austria Y Italia Con Mateo Salvini A la cabeza ¿A quién le pasan La factura De la política migratoria De la Unión Europea? A doña Angela Merkel Así Y entonces La reacción De este grupo De vicegrados Y asociados Es Fundamentalmente Contra la Unión Europea Personalizada Ya personificada En Merkel Y Macron Ahora ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cuáles son los vasos comunicantes Robándole la expresión favorita A Cairo De los chalecos amarillos Con el grupo Con el grupo de vicegrados O con los supremacistas blancos? Fíjense en lo que me estoy metiendo Porque Lo cual no sería ninguna casualidad Con los de Pein También ¿Quién está detrás De los supremacistas blancos De su presunta ideología? ¿Tiene algo que ver? Bannon Tiene algo que ver Con los dos principales O los dos políticos Más importantes Para Bannon De Europa El tal Orbán Y el tal Saldini ¿Y qué relaciones Tienen con los Vox Y los ciudadanos De España? Por ejemplo Porque hoy por hoy A propósito de España Para las elecciones Igual de de Melanda Para las elecciones De un mes Y dos días El 26 de abril próximo En España Sí Aparece encabezando La tendencia de voto Pedro Sánchez Pero para poder Gobernar Necesita Los votos de Ciudadanos Y de los Independentistas ¿Cómo reconstruye La eventual Y coyuntural Alianza Que ha tenido En su momento Con estas Disquefuerzas políticas Donde tiene Una influencia sustantiva Mister Bannon No dejemos de ver El siguiente capítulo Así es Ahora Elecciones Como novela mexicana Elecciones seguiditas ¿No? En abril Las de España E inmediatamente En mayo Las europeas ¿No? Pero aquí también Argentina Bolivia Guatemala Guatemala Sí, no, no, no Pero digo Digo Y la India La India Sí Pero estaba diciendo En el caso De España España se va a meter A dos procesos electorales Seguiditos Uno detrás del otro Es más Es muy probable Que todavía no tenga gobierno Cuando toque el segundo Proceso electoral Así es Es decir Si por la víspera Se saque el día Y fue tan complicado Poner a A ¿Cómo se llama? No, a Sánchez No A su antecesora Ocota Se me fue el nombre ahorita ¿A quién? A Rajoy A Rajoy Porque ahí pasaron un año Y hubo que repetir elecciones Y toda cosa Bueno, vamos Hacemos pausa En esta edición de Adelante Nicaragua Regresamos Seguimos en Adelante Nicaragua En Extra Plus Habíamos estado hablando De 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 La Europa Que está complicada Este Y realmente El posicionamiento De Salvini Como el El líder Indiscutible Italiano Y de la Intensidad electoral A nivel europeo Por el caso español Sí Este Francia 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 Decidió Eh Ante ¿Cuántas semanas son? Ya son Cinco meses De Chalecos Amarillo Ya lleva Diecinueve 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 fines de semana De manifestaciones Seis meses Muchas de ellas Violenta Y La última Este Ayer Este último fin de semana Solamente en París Se manifestaron Cuarenta y cinco mil Personas O sea A pesar de que estaba anunciada La presencia del ejército La cantidad de gente Se triplicó Ya no es solamente la policía Porque es decir Lo que han actuado Es la policía Ahora es el ejército Y hay un nuevo jefe de policía Recordemos que el dieciséis El fin de semana anterior A este A este Recién pasado Le costó el puesto El jefe de policía De París ¿No? Y entonces Este Un señor De Lentier Estableció 8 mil Están llevando todas las horas extra Por etcétera Etcétera De manera que todo eso De alguna manera Empuja A Macron A A sacar al ejército Y la cantidad De De videos Que vos ves De represión Incluyendo la anciana A 75 años Heridos Etcétera Etcétera Es sumamente Los niveles de confrontación En otras ciudades Que no se habían visto Como Niza Y Donde La represión policial Fue más intensa Porque justamente Estaba por llegar a Niza Jinping Sin Jinping Sin El premier chino En su asalto A Europa O su salto A Europa Este Y con todo esto Porque es decir Esto viene a un desgaste Del gobierno De Macron De cara a las elecciones Europeas ¿Quién sale ganando En esto? ¿La Le Pen? Por supuesto La de La ultraderecha Es la que sale Claro Es decir Que vamos a ver Por lo menos Del lado francés Del lado italiano Confirmado Este De todo el grupo De vicegrado Prácticamente Confirmado Una Una En Holanda La nueva derecha Holandesa Acaba de ¿Wilder? No, no Es que además Hay dos Sí, sí Están las ultras Me olvida ahora mismo El apellido El Bidou El 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 Pero lo que viene en el Parlamento Europeo es una derechización bárbara del Parlamento Europeo. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí no estamos hablando de los populares, que han sido como el ala derecha de los europeos. Ahora es mucho más allá de los populares. Los populares digamos que es la vanguardia de la reacción. Edulcorada, edulcorada. Además, fíjate que en medio de todo eso hay contradicciones. Por ejemplo, Bannon no se vea bien con la Le Pen. No sé exactamente los niveles de contradicción que hay, pero por lo menos la señora se ha expresado muy mal de él. Pero de ahí entonces derechas, ultraderechas y todavía ultras más ultraderechas. En el tema, yo me atrevería ahí a especular, en el caso particular Bannon-Le Pen, no tiene que ver estrictamente con las personalidades. Sí, lógicamente, pero no de estos dos, de la Marine y de Stephen Bannon. Sino, ahí hay un traído histórico. Los franceses no toleran a los norteamericanos. En lo general, en lo general. Es decir, en Estados Unidos, perdón, en Francia, no, como turista, no te entienden bien sin dejarla en inglés. Pues les puedes hablar en alemán, en español. En lo que querrás. En francés mal hablado, pero... Allí hay como un atavismo histórico, cultural, que los galos no quieren saber mucho de... De Estados Unidos. Y en la última confrontación cultural que hubo, en Estados Unidos se tomó la iniciativa de las papas fritas, de las French fries, llamarles American fries. Y no perdón. Claro, porque son French fronteros. Pero además, fijémonos bien en el nivel de rechazo que se tienen Trump y Macron. A pesar de que Trump, cuando vio la parada, el desfile militar en los campos delicios, hubiese querido repetirlo a la americana. El 4 de julio. Lo intentó, además. Por lo menos lo atrasó. Kelly, precisamente. Claro. Y Mattis. Ambos afuera. Ya, Clint, Kelly y Mattis. Y McMaster. Y McMaster son historias antiguas. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué impacto va a tener esto en las relaciones mundiales? ¿Una derechización de la Europa? Es que es una derechización de la Europa, pero no se acaba de ir. Venirte a este continente. Y comenzar con Trump, como la expresión más clara de esa misma derechización europea. Y continuar con Duque. Y seguir con Moreno. Y después con Macron. Y después con... Macri y Bolsonaro. No, no, el de Argentina, hombre. Y Macri. Y terminar ahora, con la entrada triunfal de la derecha, de Bolsonaro. Y sin embargo, te escuchaba esta mañana, lo habrán escuchado, lo habrán escuchado ustedes también, que ayer hubo un concierto impresionante en Santiago de Chile, de solidaridad con Venezuela. En una sociedad tan conservadora, vamos a decirlo eufemísticamente, como la chilena, donde Piñeira está campando por sus pagos. Pero también acordate que el pueblo chileno tiene una vena muy... Sectores del pueblo chileno tienen una vena muy progresista. Cuando llegó Evo, en dos ocasiones, llenó estadios con chilenos que estaban a favor de la salida de Bolivia. Y que gritaban mar para Bolivia. Exacto. En un acto multitudinario. Pero bueno, qué duda cabe que estos aires de derechización soplan desde ambos lados del océano. Y pareciera que hay una especie de embudo que apunta el río Bravo para abajo. En la línea de lo que estábamos hablando. Pero yo... Es decir, preguntaba por Europa porque representa un bloque fuerte, un bloque grande, un bloque que contiene mucha importancia económica como tal, mucha importancia política, que sin embargo, hasta el día de hoy no ha estado en sintonía necesariamente con Trump. Es más, Trump se ha peleado justamente con este bloque. Se ha enfrentado, más que peleado, se ha enfrentado a este bloque. Le ha cobrado, le ha dicho que son morosos, etcétera, etcétera, etcétera. Con la promoción esta del unilateralismo, ¿no? Mientras la Europa habla del multilateralismo. Entonces, esta relación con una ultraderecha más en sintonía, es decir, si ha estado empujada por Bannon, más en sintonía con Trump, o podría pensarse que podría estar más en sintonía con Trump, vamos a ver una Europa más cercana a Trump o una Europa que se va a seguir alejando de Trump. Pero para empezar, debemos de tener un poquito de paciencia para ver qué Europa surge de las elecciones del 26 de mayo, parlamentariamente hablando. Aunque sea un diputado más va a tener la derecha. En el Parlamento Europeo. Así es. Seguramente no va a descender. Sí. Por eso digo, aunque sea un diputado más va a tener la derecha. Si no es... Pero eso, no baja. No baja. Y el impacto del Brexit, que no termina de... De aterrizar. No termina de salir. De salir, ni de caer. No sabe por dónde va a caer todavía. Porque la MEI sigue haciendo resistencia. Ya hoy, por ejemplo, el editorial del País Español dice, MEI amortizada. Dice que ya debe de irse. Y eso que los españoles son los que le han estado apoyando. Se habla, se habla a estas alturas de 11 ministros del Gabinete Británico de Teresa May que están dispuestos a forzar su dimisión. Y es importante que en otros países, como en México, ya el primer ministro renunció, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos claro que la Teresa May tiene como máximo hasta el 12 de abril, máximo, para lograr que en Westminster, que en el Parlamento Británico, le aprueben su propuesta de Brexit. Y ya... Que está condicionada, hemos dicho, se debe de paso por el apoyo de los 10 diputados unionistas irlandeses. No, hacia el norte. No, hacia el norte. Entonces... Pero además, acuérdate de los países nórdicos, ¿verdad? Ese mito de progresismo, etcétera, etcétera, se les está cayendo. Por favor, Finlandia acaba de volver a renovar mandato de la derecha. Y además, con un mandato claro, xenofóbico. Sí. 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 Cuando los países nórdicos eran anfitriones de justamente los migrantes. Entonces, no soplan buenos vientos, ni siquiera para las posiciones de centro en Europa. En Europa que pueda salir de estas elecciones. En Asia y África tampoco. Porque es Tailandia, por ejemplo, con la Junta Militaria y demás. Incluso con las posibilidades de regreso de Chinahuatra. Están por ahí. Malasia. Igualmente, Indonesia, que a propósito también está en elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. En África, que de chisar pasos también vienen elecciones en Sudáfrica. Y mira cómo tuvo que echarse para atrás Bouteflika a propósito de África. Claro, claro, lo de Bouteflika, lo de Sudán, etc. No está muy definido, pero hay una tendencia nueva hacia ese tipo de gobierno. Bueno, hacemos pausa nuevamente. Una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Adelante Nicaragua Adelante Nicaragua Adelante Nicaragua Seguimos en Adelante de Nicaragua en Extra Plus. El Papa Francisco ha estado pendiente de la situación de Nicaragua. Su mensaje del 25 de diciembre del año pasado dedicó palabras a Nicaragua pidiendo una solución en la que la violencia quedara totalmente excluida, pero además con la participación de todos para construir el futuro del país. Este fin de semana en el rezo del Angelus han dirigido nuevamente palabras para el proceso de negociaciones que se abrió el 27 de febrero en Nicaragua. Dejamos al Papa y lo comentamos y lo comentamos aquí después. Cari Fratelli y Sorelle Queridos hermanos y hermanas desde el 27 de febrero Nicaragua mantiene importantes conversaciones para resolver la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra el país. Acompaño con mi oración la iniciativa y animo a las partes a encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien de todos. Una solución pacífica por el bien de todos. Esa ha sido la tónica del Papa Francisco al referirse a Nicaragua y al referirse también a Venezuela. A mí me da la impresión de que no puedes prescindir en el análisis de lo que le ha acontecido a Luz su representante en las semanas pasadas que ha sido objeto de burla ha sido objeto de mofa ha sido objeto de descalificación incluso de caricaturas que efectivamente son una ofensa ¿verdad? Que no se no vengan después a decirnos que simplemente la caricatura es una opinión no, 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 no la caricatura es de caricatura y las que quieren ser ofensivas no son en su morado. Te quiero preguntar la prensa es sandinista el periódico la prensa es sandinista es de tendencia sandinista porque una de las caricaturas más duras estuvo en el periódico la prensa Yo entendía que era confidencial También hubo un confidencial pero estos dos medios son de tendencia sandinista Te pregunto porque es que lo que pasa es que en las redes después de todo el asunto este y salieron los pronunciamientos pidiendo respeto al anuncio resulta que los sandinistas han sido los que han ofendido al anuncio según las redes Entonces ya era hora de que habláramos bien del anuncio y que alguien pusiera una posición que defendiera el anuncio de estos sandinistas que han atacado al enviado del Papa Es la defensa de la imagen del espejo ¿no? Sí Pero bueno lo que te iba a decir es que bueno el anuncio ha sido objeto de todo esto que estamos hablando pero no ha sido objeto de ningún criterio a favor por parte del SEM por ejemplo Bueno pero por eso el rezo del ángelus que acabamos de ver y escuchar del Papa es un evidente espaldarazo de lo que ha logrado en su rol de testigo y acompañante Y de acuerdo a lo que él decía de una u otra forma también de mediador porque él decía cuando no se logran poner de acuerdo metemos la cuchara para ayudarles a buscar un encuentro Y cuando dijo que él no iba a sacar una lista de lo que había hecho porque no se trataba Algún día se va a conocer pero el asunto es ha habido obispos que han criticado por decirte algo la semana pasada lo que pasó con la gente que quedó detenida la semana pasada pero en esa misma ocasión agucharon al anuncio de entrada lo agucharon y yo no he visto a esos sacerdotes a esos obispos decir pío rechazando esas actitudes contra el anuncio y entonces en medio de todo esto esa esa alocución del Papa viene primero evidentemente en la misma línea de apoyar el diálogo pero también de darle todo el empoderamiento al anuncio y el que entienda que entienda no y luego la misma humilidad del anuncio de ayer en San Rafael del Norte con la aniversaria del Padre Dorico de Andrés el aniversario del Padre Dorico sí que hay que resaltar que el Padre Dorico justamente ha sido o fue este un propiciador de la negociación del arreglo de la reconciliación de la paz en medio de la guerra en los 80 logró reunir al ejército y a la contra en una misa en San Rafael del Norte cosa que parecía imposible que ocurriera este pero esto esto bien de alguna manera se fortalece digamos la posición de de testigo del anuncio en estas negociaciones unas negociaciones que anduvieron dando tras diez hasta la semana pasada cuando justamente el anuncio y el señor Rosadía logran que vuelva otra vez a trabajarse en la mesa de negociación es el caminar es el caminar la prueba hacia la sensatez entonces en todo esto en medio de todo esto me encontré una voz que dice ya no los soporto yo pensé que eran gente pensante una voz femenina una voz femenina que dice ya no los soporto yo pensé que eran voces pensantes pero no piensan nada solamente dicen barbaridades y me refiero a una publicación de Sofía Montenegro que ha sido crítica que estuvo detenida eventualmente el fin de semana anterior y que fue liberada gracias a la gestión del Norte pero que hasta eso también ella había tenido una posición crítica muy interesante si es que a eso voy es decir ella nunca ha defendido el gobierno de Daniel Ortega nunca nunca ha sido claramente una opositora estamos desviándonos verdad hay que focalizarse en la parte del gobierno en la parte de los dirigentes del gobierno etcétera pero vaya con una con argumento con estrategia con modo verdad con seriedad con seriedad una palabra no se trata de que ha cambiado está donde ha estado siempre y está bien si ella decide que ha perfecto pero lo que resalto es la necesidad de ese tipo de discurso crítico y además sensatez y sensatez y sensato claro es que es que ese hartazgo no es casualidad ya no lo aguanto ya no lo soporto lo busco solamente para decir exactamente lo que lo que lo que está diciendo señores y señoras me rindo con ustedes dice me rindo con ustedes no puedo con tanta mala fe mentiras ofensas mala leche estupidez oportunismo no puedo lidiar dice con gente que antes del 2018 yo creía que eran personas decentes intelectuales justos inteligentes respetables y no esta manga de miserables desinformados y estúpidos con los que me topo en las redes paso de todo ni me tajeen no me 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 me piden mi opinión porque se los va a llevar RCP que los parió dice mi respuesta masiva a sus mensajes jodanse bueno más claro y más comentarios están de sobra así es bastante bastante clara la posición que me parece que es lo que debe privar en este momento que es la razón es decir el raciocinio hay una cantidad de voces diciendo no debe de negociarse nada así es y una que otra también del otro lado a los dos se le tiene que exigir sensatez si no por eso te digo y cuando digo no debe negociarse nada me refiero a los dos lados los dos lados hay gente de los dos lados que dice no debe negociarse con este porque es tal cosa y el otro dice con este porque es tal otra cosa es decir sin pensar aquí hay la necesidad en este país de resolver las cosas por la vida pacífica para que no haya un solo muerto es la única opción viable tenés que saberla manejar tenés que administrarla porque no solamente eso sino que cualquier situación que se llegue suponete que se llegue a un acuerdo perfecto comenzás a arreglar la parte política pero la económica no es al día siguiente que se arregla y va a generar contradicciones necesariamente va a generar contradicciones y los ataques entonces van a ser dirigidos a esas contradicciones de una situación económica que además se deriva de una situación política que ya sabemos como fue o sea ese acompañamiento tiene que irse incluso extendiéndose luego de que se llegue a un eventual acuerdo para acompañar el desarrollo y los resultados de la gestión económica también sí al final de cuentas pero pensaba yo es un provicioso se desear las cuestiones económicas más de lo que está y te va a generar crisis política pero fíjate que pensaba yo quienes están más opinando en contra de este proceso de diálogo y de negociación muchos están fuera del país y no están pensando o no están padeciendo los problemas que pueda haber en el país es decir no están no están en el desempleo no están en el desempleo por ejemplo vi yo a un nicaragüense que tiene 30 años por lo menos de no estar en Nicaragua de pertenecer a organismos internacionales desde hace 30 años identificarse como miembro de la diáspora nicaragüense y dar unas declaraciones incendiarias a medios de comunicación norteamericanos en los Estados Unidos miembro de organismo internacional que tiene 30 años de no vivir en Nicaragua y decir que aquí la solución no es la negociación con el gobierno te doy otro otro señor que está viviendo en Estados Unidos desde hace rato y es del confort de su casa dice aquí hay que parar la economía a cero por favor no hay que votar no hay que pagar impuestos no hay que hinchar gasolina no hay que comprar ¿cómo se le ocurre llevar la economía a cero paro nacional indefinido etcétera no tiene el mismo sentido común pero además de la comodidad del exterior donde no se sufre me parece una excelente idea para provocar el caos en la crisis económica etcétera pero ya que estás tan cierto de eso ¿por qué no decís eso en la posición de Trump a lo mejor por ahí va la cosa mejor por eso o que se autocalifique de la diáfora un personaje tan de dudosa reputación como Ariel Montoya ¿no? ah ese es el señor no no otro otro yo hablo de uno que tiene 30 años de pertenecer a los amigos internacionales bueno pero por lo menos eso tiene creatividad va a congelar el lago y va a ser un un desfile de elefante va a ser un desfile de elefante y va a ser un de Sandino hasta el aeropuerto sí pero es una gastada técnica publicitaria trumpiana total totalmente por favor un desférico en fin así las cosas gracias por su atención gracias Cairo gracias Humberto gracias nuestras amigas y amigos por su sintonía esperamos que el programa haya sido para el Chico un desfile de